Vamos a iniciar y vamos a vivir de esta manera precisamente para dedicarle esta rula especialmente para los enamorados que nos están acompañando Que bonita grabación, me voy a reventar el tema que estrenamos aquí en la ciudad de Nueva York a la banda como le gustó la banda como se divirtió, como lo bailaron cuando lo presentamos por primera vez Estoy seguro que sea público hermoso, le va a gustar y lo va a bailar Vamos a agarrar parejitas, mira Tomás que bonita grabación y vamos a iniciar de esta manera para que usted la pase bonito, la pase de casaco porque empezamos y se lo vamos a dedicar especialmente para Juanito Live que ya comenzó a grabar, Juanito por aquí, Juanito por ahí Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor El temita se llama ¿Dónde está Laurita? ¿Dónde chingado se largó Laurita? Y quedó el sabor Yo creo que Laurita se fue con Juanito Live ¿Dónde te la llevaste para mí? Y quedó el sabor Que comienza el chiquichá, mira como inicia Chaca, 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 chaca Samos Aquí comienza el sabor Samos Dale el sabor para su ruido, bro Para su jefe Un abrazo como siempre, un gusto verlos Ahí nomás Tony Cámara Chabel Oye que sabor Ya está con nosotros el barrio Sonido Hola Mi hermano Humberto ¿Quién la toca? Grábale bonito Juanito Para Juanita Live Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te... Oye Laurita para... Quitar Saludar Extraño Laurita O nos acompaña... Que te amo La dinastía Perea Dale Ya está bailando el sonido Jensi Dale Jensi Sal Sal Laurita Que baile Catery Mi tesoro Laurita Por eso te imploro Y los hermanos aquí Vuelvas a mi lado Chulado aniversario el viernes pasado Aguas, aguas con el lente más cachorro Juanito anda suelto Ya está presente la bochomanía Royal 98 Oye Ese vico todo Y la cámara chamba La mancha que El Juanito Dale en sabor Laurita Sabroso Ya está con nosotros Rubensito Linares Dale 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 con sabor Dale con sabor Dale con sabor Dale con sabor Chula guitarra, chula guitarra Esto cada vez se pone más sabroso Así Dichámoslo Ya está bailando la Tania de Nueva York Mira como baila Tania Que chulo bailan las niñas Que bailen las niñas Tania Las cabradas Producciones Laura y Hecho Lula Buenas pensión para mi ganó El Vico Velo rumbar o de corazón Gracias mami Laurita ¿Por qué te fuiste Laurita? Oye Laurita Y yo te quise Laurita Cuanto te extraño Laurita Porque te amo Hoy nomás para que bailes la güerita Fabé Toda la Fabé Organización Fabé Desde el Estado de Buebla ¿Quién la toca? Mira que hermosa guitarra Hola amigo Piojo Laurita Porque te Ya presente el viejo Grita Si yo te quise Laurita Y sonido bronco Laurita Porque te A ver La banda de Tlaxcala Te presentes con nosotros Los más chulos Tlaxcala Laurita Eres mi tesoro Laurita Por eso te imploro Laurita Vuelvas a mi Buenas noches a ver Laurita Publicas el Piojo Y la famosa Leona Abrazo Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Venga el acordeón sabroso Dale el sabor Dale el sabor Venga para Juanita Live Venga pa' Juanita Venga pa' Juanita Venga pa' Juanita Oiga nosotros Juanita Live Sabroso Con el lente más cachondo Póngase buzos eh El lente cachondo Juanito En toda la Unión Americana Dale con sabor Por aquí Por aquí Por allá Por toda la Unión Americana Buenas noches a ver Buenas noches a ver Buenas noches a ver Vito Caño El yo Ellos son protecciones Vico Ellos son rumberos De corazón Gracias Chula guitarra Chula guitarra Chula guitarra Hacienda Pachazo minicioso ¿Cuáles se chezbra? El famoso ¿Cuáles son los Laurita, ¿por qué te apustes, Laurita? ¿Cómo se llama la rola? Sí, Laurita Oye, Laurita Oye, Laurita Baila Tania, Baila Tania Laurita Baila especial para los duendes Laurita En Brooklyn, Nueva York Laurita Los duendes en Tlaxcala Y Chinamite Porque te amo Mi corazón Y sonido bronco Baila y goza Con la mano arriba Sabrosa Buena especial para el gato Música Música En cabina Jorge Rumba Estás en la audición perfecta Jorge Rumba, Ciudad de México Estás en la audición perfecta Música